La Secretaría del Migrante de Michoacán aseguró que mantiene un trabajo coordinado con migrantes organizados en Estados Unidos con quienes se han intensificado las acciones para la consolidación de proyectos, programas y preservación cultural michoacana. El migrante dijo que actualmente se tiene el registro de 130 clubes y 7 federaciones de migrantes en los estados de Illinois, Washington, Florida, Nueva York, Georgia, California y Nevada con la que mantienen una coordinación permanente para la consolidación de proyectos y programas. Por último mencionaron que con el programa de Conoce Tus Derechos, las más de 3.300 personas beneficiares del programa Palomas Mensajeras que han viajado a reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos han recibido información oportuna sobre sus derechos como migrantes.